Hola, ¿qué tal jóvenes? Pues bien, hoy en nuestra clase de historia vamos a seguir hablando acerca de la Revolución Francesa, vamos a seguir platicando y bien, vamos a continuar en donde nos quedamos. Vamos a partir ahora del tema de la fiesta de la Federación hasta la fuga de Barenis. En este momento de nuestra clase vamos a platicar acerca de lo que ocurrió. Bueno, pues bien, durante 1790 se producen movimientos antirevolucionarios, pero sin éxito. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, que también van a levantarse movimientos que van a estar en contra de la Revolución Francesa. Va a haber gente que va a querer que el rey Luis, el emperador Luis XVI, no salga del gobierno y que sigan con una monarquía absolutista, pero estos no van a funcionar, no van a tener éxito como nos mencionan. Después nos habla de que estos movimientos que van a tener, que van a ser antirevolucionarios, van a tener su contraparte, que van a ser movimientos revolucionarios muy fuertes, que van a ser dos grupos. Los primeros los jacobinos y los segundos van a ser los cordeliers. Vamos a hablar primero de los jacobinos. Los jacobinos van a ser un grupo de revolucionarios que van a tener un club al que van a denominar jacobinos. Ellos eran partidarios de un gobierno republicano, pero un gobierno republicano justo, reconociendo la autoridad del rey, pero limitándole su poder. Por otro lado vamos a tener a los cordeliers, que van a ser un grupo republicano, pero radical, mucho más duros que los jacobinos que estaban en contra de cualquier tipo de monarquía y querían una república ya en el momento, acabando con la monarquía que existía y con la figura del emperador Luis XVI. Pues bien, el 20 de junio de 1791, Luis XVI estaba en contra de lo que estaba sucediendo y las posturas que iban tomando fuerza, y va a decidir huir con su familia al Palacio de Tullerías, porque le asusta la situación que se estaba tomando y va a refugiarse en el Palacio de Tullerías. Sin embargo, él va a tratar de escapar de este palacio, va a salir del Palacio de Tullerías. Pensaba escapar, se dice que él pensaba huir, sin embargo va a ser arrestado en Berenes, justamente que es un pueblo francés en donde él estaba tratando de escapar. Va a ser custodiado y lo van a regresar al palacio y lo van a encerrar con su familia, la familia real, y va a estar bajo control de todas las fuerzas revolucionarias, quienes van a estar checando que ya no intente escapar y controlando todos los movimientos que haga. Los últimos días de la Asamblea Nacional Constituyente, estos van a ser debido a que la Asamblea Constituyente surgió precisamente con la intención de crear una constitución, y una vez que la constitución se creara tenía que disolverse para formar un nuevo gobierno. El 3 de septiembre de 1791 va a ser aprobada la primera constitución de la historia de Francia. Al rey se le va a quitar todo tipo de poderes y se le va a dejar únicamente un poder ejecutivo muy, muy débil. Es decir, solamente tendrá derecho a vetar las leyes aprobadas si es que hay alguna que la Asamblea, que haya sacado la Asamblea pero que no considere buena. Solo podrá vetarlas y tendrán que volverse a votar, pero no se le dan los poderes que tenía como antes. Entonces va a estar regulado, controlado por el Congreso, por la Asamblea, y de esta manera no va a ser una monarquía absolutista como la que estábamos viendo. Ante esta situación, Jacques Pierre Bristock va a introducir una petición. Él no va a estar conforme con la situación de la Constitución y va a decir que Luis XVI tendría que ser eliminado como monarca, ya no seguir gobernando, no dejarle ni el derecho a veto, ya que él consideraba que Luis XVI había sido depuesto, había perdido su poder porque intentó huir y no merecía seguir gobernando. Por ello va a juntar a un montón de gente, a una inmensa multitud, para que marchen en contra de Luis XVI. La Fayette, que era el que gobernaba París en ese momento, junto con la Guardia Nacional, va a enfrentar a la multitud y les van a decir que se calmen. Sin embargo, esta situación no va a calmarse. Por lo tanto, La Fayette va a ordenar abrir fuego y va a ocasionar que 50 personas mueran en ese momento y que otra vez empiecen las revueltas en Francia. Finalmente, nos dice aquí que la Asamblea Nacional Constituyente va a dejar de funcionar el 29 de septiembre de 1791, después de haber logrado su cometido, que era la Constitución. Entonces, dejaremos de hablar de la Asamblea Constituyente y hablaremos de la Asamblea Legislativa. Bien, esta Asamblea Legislativa va a reunirse por primera vez el 1 de octubre de 1791 y, a diferencia de la Asamblea Constituyente, no va a tener la misión de trabajar una Constitución, sino crear nuevas leyes que sean suficientemente buenas para echar a andar a Francia y para que el país de Francia empiece a funcionar de manera correcta. Sin embargo, todas las iniciativas de leyes que la Asamblea sacaba, el rey no las aprobaba porque sentía que agredían a los grupos que eran afines o que apoyaban al rey. Estos desacuerdos van a llevar a que poco a poco los que estaban formando parte de esta Asamblea se molesten con el rey y empiecen a intentar deponer esta figura. Guerra de Austria, Prusia y Francia. Resulta que mientras esta situación pasaba, dos países muy importantes de Europa, Austria y Prusia, van a tratar de invadir a Francia, a la Francia revolucionaria. ¿Y por qué van a intentar invadir a Francia? Pues bien, porque ellos también eran monarquías. Entonces lo que van a buscar es eliminar las formas de gobiernos republicanos que existían para imponer otra vez una monarquía en Francia, porque ellos eran también unos países con monarcas. Además, María Antonieta, la que era esposa de Luis XVI, también era princesa de Austria, lo que complicaba la situación. Esta situación de guerra que se va a generar entre estos países se va a complicar más debido a que los franceses van a echarle la culpa a María Antonieta por ser austriaca de que ella también está vocacionando este problema. Entonces la gente va a empezar a manifestarse nuevamente en contra de María Antonieta y de Luis XVI. El 10 de agosto de 1792, las masas, es decir, un conjunto de personas, van a asaltar el palacio de las tuyerías y la asamblea legislativa y van a suspender las funciones del rey. Entonces se va a decir que la monarquía empieza a caer y esto va a volverse más complicado, ya que van a ordenarle al rey, quitarle todos sus poderes y van a llevarlo a juicio. Y se va a crear un nuevo cuerpo legislativo denominado Convención, eliminando la asamblea que habíamos mencionado para pasar a formar parte ahora de lo que será conocido como la Convención. Y pues bien, con esto vamos a finalizar nuestra clase del día de hoy en donde nos damos cuenta cómo es que ahora el rey Luis XVI pierde todos sus poderes y su esposa también es mal vista por la gente, lo que va a llevar a que les sean quitados todos sus poderes y que la Convención tome el poder completo de Francia. Bien jóvenes, eso sería todo, espero que haya quedado claro. Como quiera les voy a dejar algunos videos que les permitirán ir comprendiendo un poco más por si hay algún detalle que se les esté pasando o que se complique a la hora de comprender este proceso que es complejo, además de una línea de tiempo que les voy a generar y les dejaré en la plataforma. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.